No te siga no significa que no te vea Desde Cartagena Me siento Leo Era tu nombre me llama a la mente si yo veo Uno de los mejores DJ Me enamora y yo me atrevo a regalarte el mundo En cabina Y ahora contigo se pasa el segundo Visita con él entonces te busco Nos vamos pa' mi cama Te lo hago hasta mañana DJ Fosho el feo Yo sé que tú me amas Me la paso recordando a tu cuerpo Lo nuestro es algo perfecto A mi no me puedes mentir Si tú me quieres pa' ti pa' toda la vida Desde que te conocí Yo aún sabía lo que tú venías Atrévete y conmigo Olvídate de tu marido Todas las veces que te daba castigo Siento que te gustan los prohibidos Te lo hago hasta mañana Me la paso recordando a tu cuerpo Lo nuestro es algo perfecto Vente tú conmigo que no hay excusa Que ya tú sabes Que a mi me gusta Ya, ya caramelo Qué rico bombón Ya aquí te como Ya, sí Ya aquí te como el pompón Cucu para la conga No te me hagas a mí la tonta Yo tengo el rollo Yo tengo el rollo tanacón Mami Me tiene loco lo saca Y me tiene arrebatado Nos vamos pa' mi cama Te lo hago hasta mañana Y me la paso recordando a tu cuerpo Lo nuestro es algo perfecto Y una noche pa' que tú sientas que es distinto Yo me perdí en tu laberinto De tu cuerpo yo soy al principio A tu película yo le pongo el título Y una noche pa' que comprendas Tu pregunta tengo la respuesta Yo sé que piensas a mí cuando te acuestas Conmigo no te sale la cuenta A mí te gusta mucho como yo te la aclaves Y te quedamos con el uno Terminamos con el tres Tengo tu papel de tonta Y no boas Te me hagas a ella muy bien Agua Vamos pa' la cama Te lo hago hasta mañana Me la paso recordando a tu cuerpo Lo nuestro es algo perfecto Nos vamos pa' la cama Te lo hago hasta mañana Y me la paso recordando a tu cuerpo Lo nuestro es algo perfecto Nos vamos pa' la cama Te lo hago hasta mañana Me la paso recordando a tu cuerpo Lo nuestro es algo perfecto